La electricidad estática es generada por contacto seguido de separación. Después de la separación, podremos medir las cargas estáticas en cada uno de los cuerpos. Normalmente, la carga estática en un será apuesta a la carga estática en el otro. Vamos a medir las cargas estáticas generadas después de un contacto y de una separación. Aluminio negativo, acrílico positivo. Vamos a repetir. Aluminio negativo, acrílico positivo.